Si recuperamos ilusiones, vamos a vivir con alegría. Y si no, las invito, traigan un recuerdo agradable a ustedes. Tráiganos en mente un recuerdo y díganme cuáles son las sensaciones. ¿Qué pasa si en este momento alguien o algo despierta en ustedes una nueva ilusión? Pasó casi por ejemplo una paciente. Ella tiene ya muchos años. Hay muchos años muy grandes, pero de repente en la nada aparece un antiguo pretendiente. Un pretendiente de la etapa de la adolescencia. Y le empieza a buscar, le regalan flores, le invita a comer. Llegó un día que se puso, a ver si como dicen, se puso hasta el corte, maquillada. Pero su mirada era diferente, el niño de su mirada era totalmente diferente. ¿Por qué? Porque llegó a su vida una novencia. ¿Por qué no vivir ilusionados todo el tiempo? ¿Por qué no vivir siempre pensando en lo que tenemos que hacer, lo que podemos lograr? ¿Por qué no cargarnos solo de pensamientos positivos? ¿A alguien le molesta cargarse de pensamientos positivos? ¿A alguien le molesta cargarse de pensamientos negativos? ¿A alguien le molesta cargarse de pensamientos negativos? ¿Y entonces por qué? Esa es la pregunta. ¿Qué tal? Los negativos pesan más. ¿Mandere? Los negativos pesan más, ¿no? ¿Y los dejan más? ¿Y los dejan más? ¿Sí? ¿Cuántos de pensamientos tenemos pensamientos negativos cargando? ¿Queremos hacer un proyecto? Es que quien sabe si sucede, es que quien sabe si funciona, es que a lo mejor me va mal. Pero nunca decimos no, en este proyecto me tiene que ir. Estoy haciendo solo para que el proyecto sea exitoso. ¿Cuántas ilusiones tenían? A ver, voy a remutirme a un momento crucial en la realidad de hombres y mujeres. ¿Qué ilusiones tenían cuando se casaban? ¿Qué esperaban de ese momento? ¿Pero en qué condiciones? ¿Qué significaban? ¿Qué no era una buena? ¿Cómo se dice? ¿Qué no era un problema? Hay que ir a vivir a más. ¿O lo mejor que cuando estábamos con nuestros padres? Sí. Exactamente, ¿no? La idea es que, de cuando estamos con nuestros padres, para viva lo que quieran. ¿De ahí para abajo? Nada. ¿Y qué pasó? ¿Estamos mejor? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Tiene mucho que ver con nuestras creencias. Tiene que ver mucho con ese paquete de creencias que nos ha generado. Creencias que hoy, en este momento, no están viviendo. Y seguimos tomando decisiones con ese paquete de creencias. Entonces, otro aspecto muy importante es que nos hemos llenado de obligaciones. Y si no, pregúntense, ¿cómo está conformado su deber ser? Dentro de un su deber ser también está la parte de divertirse, de darse placer, de apapacharse, de querer ser. ¿De echar la roger algún día en la vida? ¿Verdad que no? No es obligación, 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 obligación. Y este rostro que traemos hoy, este rostro que hemos trabajado. Dicen que de los... Dicen que nacemos a los 30 años, es el rostro que nos dio la vida. De los 30 años adelante, es el rostro que hemos trabajado. ¿Se han visto las mujeres en el espejo? ¿Qué dice su rostro? ¿Qué le partan? ¿Qué le partan? Pero esperamos que esa ilusión venga allá afuera, venga en el exterior. No es cierto, tiene que nacer de nosotros. Es el deseo de querer ser, es el deseo de querer alcanzar una meta. Pero no esperemos que las metas venga afuera. No esperemos que nosotros somos todos los que tenemos que ponernos esas metas. No puede venir mi pareja, no puede venir mis hijos, no puede venir nadie a ponerme metas. Yo recuerdo cuando, hace muchos años, con una chica extravada, cuando era la secretaria, me dice, Oye, es que tú no me motivas. Y la verdad me había sorprendido porque yo, oye, a ver, tienes un esposo, tienes dos hijos. No son suficientes motivos para ti. Ni siquiera me habías dicho que yo te tenía que motivar. Entonces, por lo menos, a mí sabe que yo no te motive. Pero, ¿estamos esperando que la motivación venga de afuera cuando la motivación tiene que unir de uno de nosotros? Estamos esperando que el país, que el gobierno, que todo el mundo cambie, excepto nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por nosotros no. Absolutamente nada. ¿Qué tanto nos esforzamos por salir de esa zona del robo? Ya se trató de decir, pues, es que, aquí estoy bien cómodo. No es lo mejor. Pero si estás, sí me muevo de una la pierda. Sí. Tenemos que salir de esa zona del robo. Para que haya las aplicaciones. Y eso es tarea, ¿eh? Aparte de eso, yo siempre, siempre les digo, no me crean nada de lo que les estoy diciendo. Haganlo. Y si no les resulta, me reclamo. Hasta ahorita, ya tenemos aquí cuatro horas trabajando y nadie va a reclamar nada. Sí. Algunos no han hecho nada, pero no. Sí. Entonces, pájense al exceso de obligaciones. ¿Por qué no has hecho nada? Es que los hijos, es que el marido, es que la casa. ¿Qué es cierto? ¿Por qué no le da? ¿Por qué no poner al marido, al lado, a los trazas, a lavar la ropa? ¿Por qué no? ¿Cuál sería el marido? A mí me ponen, antes de venir a la conferencia, tuve que dejar preparar los desayunos. Tuve que servir el desayunos. Tuve que barrer el trapeado. Si no, no salía llegar a la ropa. ¿Sí? ¿Verdad? 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 Entonces, ¿por qué tampoco? A partir de que ese dice debe ser, como con la gente que tenemos aquí. ¿Qué pasaría? ¿Lo quieren? Ustedes, yo siempre les he dicho a ustedes, ustedes como mujeres son seres mágicos. Pero también esa magia, da cuando posee el dolor de mochura. ¿Por qué tenemos que ser nosotros, los hombres, los que tenemos que enamorar a las mujeres? Que bueno, hoy es la diferencia, también. Pero bueno, yo soy, como dice Roberto Carlos, yo soy de los hermanos antiguos. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que ser nosotros, los que tenemos que enamorar a las mujeres? ¿Por qué tenemos, ustedes nos conceden el que vive entre nosotros, de amarnos, de fijarse en nosotros? ¿Ustedes están para elegir, no para ser elegidos? ¿Sí? ¿Sí? ¿No se nos conceden el que vive entre nosotros? ¿Sí? 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 Bueno, sí, ya sé si se está yendo por otro lado. Se ve tan sencillo como eso. ¿Por qué? ¿Por qué el trabajo en la casa no es valorado? ¿Y por qué no es pagado? ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre o no siempre o no siempre nos han acelerado? y sobre todo que esta parte es una obligación entonces al tener esa obligación porque si no haces esto si no haces otro no sabes entonces siempre nos hemos visto que obligamos claro y vamos creciendo con esas capitalidades creces todas esas conformidades todo debe ser como en una casa en un trabajo donde nosotros tenemos la capacidad de decidir con que me quedo y con que no me quedo y eso esa tarea y nos quedamos tú a tu casa tú a tener hijos tú a la cocina tú a tener al marido y que pasa nunca decimos nunca protestamos pero tampoco nunca decimos oye hoy me parece de subir de bajar de la barra de limpiar de cocinar ¿cuánto le ha dicho al marido el esfuerzo que ustedes hacen para tener la casa como la tienen cuando llega el señor el señor encuentra todo pero no sabe que tuvo que pasar antes para que eso suceda eso es algo que tenemos que pasar ellos piensen y sientan que también nos cansamos eso es prendernos caro eso es contestarnos alto es empezar a contestarnos alto ¿si? por eso una manera de perder la ilusión es hacerle caso a nuestro deber ser sigamos por ahí con el deber ser a hacer cosas a crecer a avanzar a lograr ¿si? ¿le vamos a la siguiente? ¿hasta aquí cómo vamos? bien ¿si? ¿por eso me gusta dar esa conferencia porque ustedes me levantan la autoestima ¿cuánto de esto es aplicable en su casa? ¿en su vida querida? ¿sí o no? ¿por qué es algo? ¿o estoy hablando de cosas imposibles de lograr? no, no, no no, no no como haber dicho que siempre no tengo tiempo o sea voy a encontrar el tiempo no sé si porque ya tengo muchas actividades y ya me las inventé y no ya usted cargo muchas cosas y siempre digo ay es que no tengo tiempo o sea no siempre digo eso es el tiempo yo siento que eso es uno de los mayores que siempre traigo así y digo si no me dan tiempo ¿qué pasa? hace poco hablábamos en el programa de radio precisamente en el teatro pero no fue como lo que dice hace la estructura de la mente está dada en función del ser del hacer y del tener ¿cómo estamos viviendo los seres humanos? al revés primero tener luego hacer y al final el ser y empecemos a invertir empecemos a trabajar en el ser ¿cuánto hemos trabajado en los otros? en crecer en cultivarnos en cambiar en superarnos ¿cuánto hemos trabajado dentro de nuestro universo? nuestra condenada la verdad entonces le pedimos a Dios que el día fuera de 48 horas que la semana no fuera de 7 días que fuera de más pero ni aún así ni aunque Dios no lo procediera de esa manera lo lograríamos ¿estamos de acuerdo? entonces ¿por qué? ¿por qué sucede eso con nuestro sistema y si no vámonos algunos años atrás ¿qué fue lo que nos enseñaron? mi mamá se preguntó que hace muchas cosas ¿y qué hace? igual hace muchas cosas pero ¿quién les dijo que tenían que obedecer? pregunta ¿en alguna parte dice que hay que obedecer que ustedes tienen que someterse en ningún lado? no 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 si ustedes tienen las mismas capacidades o mayores ustedes tienen algo por no hablar de otras cosas pues no tienen algo que no tiene la descripción por eso mismo no nos deja crecer el hombre y ¿por qué uno les dice una idea y dice no no estás por acá o sea uno tiene otra visión uno se las expone y dice ajá sí y se queda un poco bueno y le bajo algo que sabemos más que muchas veces dicen yo no lo hago solo y pregunta perdón pero ¿y qué hace ? pues yo hice lo que me dijo y yo lo dije yo no lo dije no se iba pero mejor no se iba si Sí, pero aquí viene a ver más de 10 minutos.